La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó ante el Tribunal Federal de Michoacán 30.000 amparos contra la Ley de Educación. La sección 18 nuevamente va a interponer el recurso de un amparo para poder defender los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, pero sobre el tema de la controversia, que es la parte central que motiva la presentación. La controversia constitucional presentada por el ahora alcalde con licencia del municipio de Churincio, Juan Luis Contreras, fue reforzada con la presentación de estos amparos a los que se les dará seguimiento a través del jurídico de la CENTE. Ha tenido una aceptación muy importante desde la Suprema Corte de Justicia, ya que los planteamientos como presidente municipal en su momento revisten de un gran fundamento, junto con la controversia constitucional. Su gremio en todo el Estado son cerca de 35.000 amparos los que el día de hoy él logra presentar a través de este trabajo de manera colectiva con todos y cada uno de los maestros, y eso es la importancia de que el día de hoy se esté en este lugar, en este recinto, para presentar los mismos. Luego de la entrega de los amparos, la CENTE dejó en claro su postura de no apoyar con el voto de sus agremiados a ningún partido político y destacó su decisión de boicotear el proceso electoral en entidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.